¿Ustedes aguantarían un trabajo donde todos los días les matan a un compañero o a un colaborador? Pues esa es la realidad de los policías en este país. Y a cambio de arriesgar su vida, reciben un salario promedio de 10 mil pesos. Ser policía en este país es un trabajo mal pagado, peligroso y desprestigiado. ¿Cuál es la opción? Homologar los sueldos y las prestaciones en todo el país para no tener policías que hacen el mismo trabajo pero tienen salarios completamente distintos. Una Academia Nacional de Mando para que las policías de este país estén mejor capacitadas y también mejor pagadas. Nosotros creemos, estamos convencidos que la justicia y la paz son un camino largo pero que se construye con el gobierno, con la sociedad y desde todas y todos los que estamos aquí. La opción que México necesita la vamos a construir si todas y todos nos atrevemos a imaginar y hacer las cosas de manera diferente.